Lo mismo que la municipalidad, ahora póngale que ellos piden una fotocopia de escritura, está bien, no es problema, pero hoy como ha habido tantos problemas de que se roban las identidades de ciertas escrituras, ya las personas ya no confían en dar la copia de escritura, o sea, y otra es de qué posibilidades, hubiera de agilizarlos un poquito más, sacar un permiso de consumo, porque incluso en el INAB hemos tenido problemas, por el mismo sentido de que ellos, se saca una licencia comercial, se tarda de tres a seis meses, entonces nosotros no tenemos el capital suficiente para decir, bueno, voy a comprar cierta cantidad de bosque y voy a comprar en otra fábrica, no tenemos esa capacidad, entonces incluso como dijo el don, tenemos familia que mantener día a día, pero el INAB eso no comprende o no entiende, tenemos muchos trabajadores, y ellos allá pasan, trabajadores sin hacer nada, incluso cuando viene uno a sacar una licencia, hay que pagarles todavía, y se les está pagando por el Estado, entonces ese es un detalle que debería de tomar la corporación, para ver qué posibilidad nos ayudaría a agilizar, digamos, una pequeña licencia, ya sea comercial, para ver, entonces eso es lo que quería agregarles.